Mira, yo tengo este expediente y realmente, como te dice, a mí no me pagan por pensar en ti en mi casa a las 12, a las 1 de la mañana y me paso pensando y pensando, porque es imposible. Lo que yo leo en este expediente médico, lo que yo tendría que llenarte es este papel, certificado de fusión. Yo le eché a arreglar y el señor está arreglado. Dice, mira, yo no entiendo, yo no entiendo, porque yo leo este expediente, te veo a ti y no concuerda. Y cuidado que se le ha hablado. Doctor, es la misericordia del señor. El señor quiere que yo esté vivo y aquí estoy, aquí estoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Funcionando completamente. Porque él lo quiere. De hecho, muchas veces entraron a la habitación y una hermana en particular, que no recuerdo el nombre, de la iglesia de Bautista Carolina, me dice, perdón, el señor, mire, yo no lo conozco, usted no me conoce, pero yo iba al ascensor y el espíritu me mueve a que entre aquí, a que ore por usted. Digo, aleluya, venga, entre, ore. Y comienza a hablar lenguas y el señor da un dictamen y dice, te mantengo vivo porque yo quiero que tú estés vivo. No por ti, no para ti, es para glorificar mi nombre. Él hace las cosas y nos aclara, mira, no se crea que es por ti, no, no, es para que sea glorificado mi nombre. Así que, en todo momento que me presten el micrófono, voy a decir, gloria al señor, yo soy testigo del poder de él. Yo soy un ejemplo o un testimonio viviente para la ciencia médica. El que quiera ver el expediente, se lo puedo mostrar, tan pronto aparezca que está de camino, porque la semana pasada me lo llevaron del carro, un expediente así, que fue el que yo uso para testificar, pero estamos seguros de que me perecerá. La persona que lo obtenga, lo va a tener que regresar. Así que, mis hermanos, oren, continúen orando y continúen dándole gracias al señor. Porque si tú puedes respirar y no has dejado al señor, estás en victoria. El Cristo de la gloria, bendiga vuestras almas. Es un honor para mí estar parado en este lugar, que es el lugar santo de Dios, el lugar santísimo. Hermano, pero no quería que siguiera el culto sin decir estas pequeñas palabras, porque yo soy testigo del poder de Dios también. Como dijo el hermano anterior, pero en mi caso, yo, una bacteria entró en mi cuerpo y las bacterias comienzan a comer y alimentarse de lo que está adentro. En mi caso, se comió la primera capa del corazón, eso me provocó a mí dos paros respiratorios. dos paros respiratorios en el cual me fui. Yo no puedo decir que vi ángeles, no vi demonios, no vi a nadie, pero sí, 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 humanamente, humanamente y médicamente me declararon muerto. pero comenzaron a bregar conmigo y empezaron a darme choque eléctrico y volví a la vida. Otra vez, a la hora, volvió el mismo proceso y volví, me fui y volví a la vida. el médico le dijo a mi mamá que en ese tiempo estaba viva, señora, nosotros hicimos lo que humanamente podíamos hacer, pero su hijo se va a morir. Él, él dijo lo que él creía, pero él no contaba con el que tiene el poder para decir eso. Y el que estaba conmigo era más poderoso que la palabra que él decía. Por eso, en este día, yo me siento tan agradecido de Dios. también hace dos días me dieron cuatro ataques epilépticos. Cuatro ataques que no sé si usted sabe que las convulsiones provocan que la célula del cerebro se muera mucha. Sí. Y esa célula del cerebro no se recupera porque no sé por qué no sé pero el que está conmigo vuelvo y digo el que está conmigo es poderoso para hacer baterías para hacer capas de corazón porque mire hermano a mí me hicieron un ecocardiograma hace creo que dos meses atrás y la de esto la que me estaba haciendo el examen me me decía pero pero ¿dónde está la bacteria? porque cuando eso fue una de esto que yo lo tengo como evidencia cuando porque yo me fui eso fue ese detalle se me olvidó decirle yo me fui del hospital con la bacteria viva y el doctor me dijo no te puedes ir porque esa bacteria te va a matar porque ella sigue comiendo sigue alimentándose del corazón porque era donde estaba yo tengo una señal que el señor me dijo eso si lo oí claramente cuando me dijo eso te lo voy a dejar para que la gente que no cree por por la palabra crea por los milagros esa fue la palabra que me dio y y yo tengo aquí un texto que me hace pum 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 y los médicos los médicos dicen pero Dios 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 mío pero como como tu puedes estar vivo con ese movimiento que tu tienes ahí eh 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 gatiato ahí yo no se ni como decirlo pero la cosa es que eh el doctor me dice no encontramos la bacteria no se que es lo que ha pasado contigo pero por casualidad tu eres cristiano y yo le dije que come que adivina porque realmente eh la ciencia no es no puede explicar eh de esto por eso este día que hizo el señor viviré totalmente agradecido de él y no me cansaré de decirle a la humanidad por eso la gente dice hay un logo de eso porque yo a todas las personas que me encuentro y que tengo la oportunidad de hablarle de Cristo le hablo de Cristo y todo aquel que este domingo que viene tengo a tres invitados para 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 el punto de digo del domingo pero así así es que eh se refleja cuando uno está agradecido del señor hasta aquí mi parte que se viene aplausos Gracias.